En esta nueva oportunidad que nos regala el Señor en su programa Fieles en lo Poco sigamos disfrutando de sus mensajes de amor que nos dice cada día y hoy 17 de enero, hoy recordamos a un santo muy especial, San Antonio Abad quien a sus 20 años, al escuchar esa parábola del joven rico decidió vender todo lo que tenía para seguir al Señor con fidelidad así que sea para nosotros hoy una motivación para seguir al Señor con firmeza con compromiso, con convicción y dejarnos sorprender por sus palabras que penetran nuestro interior por eso escuchemos atentos el Salmo 110 El Señor recuerda siempre su alianza Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre El Señor recuerda siempre su alianza En este martes 17 de enero vamos a meditar el Salmo 110 Con la siguiente frase Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos de la asamblea A veces nosotros decimos gracias por cortesía, por costumbre Como para que no quede ese espacio vacío después de que nos prestan un servicio o una ayuda Pero muchas veces ese gracias pues no se siente como tan cargado de emoción Porque el servicio que nos han prestado es pequeño O no tenemos mucha relación con la persona que nos lo acaba de prestar Pero la palabra gratitud embarga muchos aspectos del interior de la persona Cuando es sincero, cuando es verdadero Cuando realmente la persona está muy agradecida con alguien Le embarga emoción decir ese gracias Eso sucede pues cuando ha recibido un enorme bien Cuando algo que le han entregado, le han ofrecido, le han regalado Le han proporcionado ha sido más grande de lo que sus expectativas tenían en mente Y curiosamente nosotros a veces no valoramos todos los bienes y gracias que Dios nos da Que son gigantes El don de la vida, el don del perdón Sobre todo cuando hemos pecado y hemos sido perdonados Se nos olvida agradecer de todo corazón Por esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros Si estamos muy conscientes de ese enorme bien que Dios nos da Entonces vamos a estar realmente muy agradecidos Teniendo esa conciencia Si nosotros procedemos entonces a que cada vez que tenemos un gran bienvenido de las manos de Dios Agradecemos con todo el corazón, con toda la emoción Vamos a estar en esa asamblea de las personas rectas Las personas rectas, las que viven con rectitud Son las que enfocan todas sus decisiones para el agrado de Dios Esa es la rectitud, la recta intención Entonces nosotros vamos a ejercitarnos en ese acto del agradecer de todo corazón Que todo lo que nosotros hagamos sea siempre en torno a ese agrado de Dios Eso es lo que nos hace espirituales No solamente religiosos El religioso simplemente por cumplimiento hace el acto de agradecer Así como un gracias cuando a uno le dan un permiso, le abren la puerta, le entregan algo Pero la persona no nos importa mucho, no es tan cercana a nosotros En cambio, esa santidad se va a ver reflejada en el deseo de que todo gire en torno a Dios Ahí vamos a pasar de ser solo religiosos a ser profundamente espirituales Que la gratitud que es el hermoso camino que nos lleva a la humildad Por medio del reconocimiento de lo que nosotros hacen para que nosotros estemos bien Sea esa gran ayuda para crecer en la santidad Número que nos va a dar